Hola, ¿qué tal? El día de hoy hemos visto un tremendo robo, un tremendo robo por parte del equipo. Pues el equipo Controversia, el equipo de Canelo Álvarez, de Eddie Reynoso y en este caso del ladrón Oscar Valdés. Entonces esperemos que haya una queja ante alguna comisión, esperemos que se revise el resultado, esperemos que pase justicia. Hubo un juez que dio 117 a 110, ¿cómo es posible? Eso fue increíble. El brasileño le puso una golpiza, lo dejó sangrando con la cara toda hinchada, con un corte en el pómulo. Y aún así le dieron la victoria a ese tramposo que había usado sustancias ilegales. Ok, yo creo que todos los deportistas usan sustancias, pero a pesar de la polémica que traía, Oscar Valdés entró a la pelea con posibilidades de haber ganado, de haber hecho un buen papel, y la verdad no hizo nada. El brasileño bajaba las manos al más puro estilo de Anderson Silva. Yo creo que es algo un poco brasileño, de bajar las manos. Y él bajaba las manos y dejaba que le tiraran golpes y no le atinaban. No le atinaban ni un solo golpe. Yo vi la pelea. Yo creo que ha de haber ganado uno o dos rounds Oscar Valdés, y se me hace mucho. Y le dieron el campeonato mundial. Retuvo su campeonato mundial, que no es suyo. Ay, esto es del equipo Canelo. Pues ahora sí que esperemos que Canelo Álvarez no haga algo así, similar. Porque, bueno, Canelo ha progresado bastante en su boxeo, pero en realidad deja mucho que desear el boxeo de Oscar Valdés. Es una porquería de persona. Creo que no debería estar en el boxeo ya. Es el momento de pensar en el retiro. Fue campeón mundial, pero ya no sirve. Algo malo para Eddie Reynoso, porque la verdad, pues, a pesar de que han estado envueltos en polémica y que casi todos sus boxeadores usan dopantes, pues, creo que, creo que no se merecía ganar. Si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Gracias. Gracias. Gracias.